Prepárense a vivir la experiencia Cinematour, una aventura audiovisual única en Colombia. Nuestro próximo destino, Madrid. A partir del 4 de julio, presentando The Avengers Era de Ultrón en 3D. Y Rápidos y Furiosos 7 en 3D. No te lo puedes perder. Auditorio Hernán Echavarría. Funciones del 4 al 12 de julio. Ya no tienes por qué ir al cine. El cine va a ti. Patrocina, claro, paga todo. Invitan. Alcaldía de Madrid, Fundación Yunque y el canal Cinema Plus.